Y en nuestro programa ya tuvimos el espacio de las entrevistas con los protagonistas de la realidad. Ahora en este espacio editorial hablamos de la agenda antigrieta. Los argentinos nos tenemos que poner de acuerdo y dejar de lado, por lo menos en temas centrales, esta separación que hay entre la clase política y los obreros, entre los CA y los macristas, entre los que trabajan y los que no. Basta. Y para ponernos de acuerdo en estos temas antigrieta, yo pensé dos. Uno es la educación y el otro es el trabajo. En el tema de la educación, ponernos de acuerdo y decir tiramos todos para adelante. Seguramente que en la época de elección nos vamos a revolear con de todo, como decía el cronista de Crónica, pero después tenemos que seguir esa agenda. Por ejemplo, en la construcción de escuelas, en el perfeccionamiento docente, en la evaluación, en la capacitación, todos de acuerdo en que tenemos que mejorar esta educación, esta escuela del futuro. Imaginate en el año 2019 un docente que quería utilizar el celular en el aula era visto como un bicho raro. En el 2020 la pandemia hizo que el celular sea la estrella de las clases. La computadora, no podemos pasar de un extremo al otro. Sí, sentarnos en una mesa de diálogo en donde esté el colegio, los padres, los alumnos, el sindicato, el gobierno, exalumnos, por qué no, docentes, exdocentes del colegio, gente que quiera colaborar. Y también le vamos a incluir el salario y le vamos a incluir cuántas horas trabajamos los docentes por ese sueldo. Pero seguramente la educación tiene que ser ese tema que nos aglutine. Y el otro es el trabajo, cómo creamos nuevos empleos. Porque en la capacitación vamos a sacar ese trabajo que es por un subsidio, ese subsidio que se va a convertir en un empleo. Entonces, esos planes de poner gente a trabajar en la calle, en temas de seguridad, en temas de orientación, en un subte, por ejemplo, en un tren. Empezar a darle a la gente eso que lo hace digno, que es el trabajo. En la construcción, en el mantenimiento, crear oficios. Esos oficios que te hacen carpintería, electricidad, tenés informática. ¿Por qué no estamos teniendo ese tipo de oficios? Incluir en esta mesa también a Cáritas, incluir al gobierno, incluir a los sindicatos, al campo, a la industria, a los trabajadores. Entonces, ¿por qué no? A los empresarios. Y todos sentarnos y decir, en este tema no hay grieta. En este tema vamos todos unidos. Obviamente, lo dije al comienzo, cuando sea la época de las elecciones, evaluar si estuvimos bien, si estuvimos mal. Seguramente que hay muchísimos temas que están quedando de lado en esta agenda antigrieta, como soberanía, derechos humanos, salud, seguridad, turismo. Pero empecemos con estos dos. Empecemos con estos dos. Con educación y con trabajo. La agenda de los temas antigrieta. Antigrieta.